Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, escribir por ejemplo, la noche se esrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, yo la quise y a veces ella también me quiso, en las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito, ella me quiso, a veces yo también la quise. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche en esa, más intensa sin ella, y el verso cae al alma como al malvastro rocío. Que me importa que mi amor no pudiera guardar, la noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo, a lo lejos alguien me encanta, a lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido, como para acercarla a mi lado a la busca, mi corazón me busca y ella no está contigo. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ya no la quiero, es cierto, pero pero cuando la quise, mi voz buscaba el viento para tocar su oído. Será de otro, será de otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Mi espíritu, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero, es tan corto la memoria, es tan largo el olvido, porque en noches como esta, la tuve en mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos verdes que yo le escribo.